Música Quiero agradecer a Juan Carlos Recio que me ha invitado a participar en esta universidad de escritores, universidad virtual o biblioteca virtual de escritores cubanos creo que se llama Sentados en el Aire bueno, estoy sentada en mi biblioteca, en mi oficina ante esta cámara y voy a tratar de hacer este video lo mejor que pueda quiero leerles, voy a empezar, yo he cultivado todos los géneros entonces voy a leerles un fragmento de una crónica periodística dos fragmentos de una novela y tres poemas el artículo publicado en abril del 2014 se titula Me adiós a Gabriel García Márquez y es un fragmento cuando supe que Gabriel García Márquez acababa de morir en México sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo no porque fuera un amigo íntimo sino porque desubilló el hilo de la memoria y recordé en un instante cada hogar, cada biblioteca, cada lecho donde por casi cincuenta años leí uno por uno sus libros inagotables aunque fuera la crónica de una muerte anunciada el fallecimiento de esta anciana de ochenta y siete años que amó la literatura con la misma terquedad que Florentino Arisa a Fermín Adasa me paralizó el corazón fue entonces que me invadió el aroma indiscutible de las almendras amargas no me importó vivir en tiempos del cólera ni que el otoño del patriarca se haya convertido en un largo invierno cumpliré con los alquimistas sentí en el paladar el sabor de los animalitos de caramelo y observé asombrada a remedios elevarse entre sábanas blancas en el milagro literario de la ascensión me sorprendió de nuevo y por primera vez el hielo soñé despierta con un hombre caribeño vestido en un liquiliche blanco inmune al frío invernal de Estocolmo y bailé con él envuelta en el olor de las guayabas y la suavidad de los pétalos de una rosa amarilla ahora de mi novela Memoria del silencio es la historia de dos hermanas que a los 18 años, en 1959 una de ellas, Lauri, se casa se va de Cuba y casi sin darse cuenta se convierte en exiliada y la otra, Menchu, se queda en la isla se enamora de un muchacho revolucionario y se integra al sistema y en este, después de 40 años se reencuentra, se intercambian unos diarios este fragmento es del diario de Menchu en Cuba titulado Los 10 millones van y es cuando ella la han mandado a cortar caña como a tantos cubanos en esa fecha las cañas crecen altas en líneas rectas si miras hacia el horizonte se te pierde la vista sin ver el final es como un mar infinito un mar de cañas a veces, cuando estamos muy fatigadas nos sentamos a chupar un trozo de caña dicen que acaba con la dentadura pero es fresca y dulce y enseguida nos da energía al anochecer regresamos agotadas al campamento a pesar del cansancio hay ocasiones en que no me puedo dormir mi esposo Lázaro está en Oriente mi hermano Pedritín en Camagüey hace meses que no los veo mamá y papá en La Habana haciendo cola y cuidando a mi hija Tania y mi sobrino Ernestito y yo aquí rodeada de estas mujeres que son mis compañeras a quienes me uno una convivencia diaria y que sin embargo a veces me parece que no tienen nada que ver conmigo sin embargo la incorporación a la zafra de todo un pueblo es tan entusiasta que no puedo dejar de contagiarme si de verdad fuera el esfuerzo decisivo si de verdad estuviéramos construyendo una Cuba mejor para los hijos no sé por qué cuando estoy lejos de Lázaro me entran las dudas pienso en ti mi hermana Laure ya casi nunca nos escribimos ¿cómo será tu vida? a veces me parece que todo fue un sueño que nuestra infancia de playas y excursiones que aquellas tardes de domingo jugando al tieso tieso a los escondidos y a las estatuas que aquellas noches escuchando los juegos de pelota en la radio que aquellas aulas donde nos enseñaban francés y llorábamos recitando los poemas de Martí ay Pilar con su balde y su aro y sus zapatos color de rosa que aquellas noches de bailecitos en la terraza al ritmo del chachachar que emanaba del tocadisco cuando miñoso batea de verdad la que el mundo nuestro tan lleno de ilusiones no existió nunca y que la única realidad es este interminable cañaveral que ahora es Cuba que a veces amo y a veces detesto y que me pica cada pulgada del alma como las brisnas filosas que se me clavan en la piel ahora esto es del capítulo sexto titulado y si vas al cobre quiero que me traigas y es un pasaje que escribe Lauri que está en Estados Unidos cuando recibe la llamada con la noticia de la muerte de su abuela Mamaluya en Cuba eso es una cosa que hemos sufrido mucho aquí de tener la noticia de la muerte de un ser querido y sobre todo en los primeros años porque era imposible ir y que a veces incluso pues nos enterábamos ya después que había pasado el hecho Lloro porque mi abuela se ha muerto y hacía diez años que no la veía porque lo supe cuando ya la habían enterrado porque mientras agonizaba yo estaba en una boda ajena a aquella que salaba su último suspiro Lloro porque nunca conoció a mis hijos ni les pudo enseñar las mismas canciones que a mis hermanas y a mí había una vez un barquito chiquitico había una vez un barquito chiquitico Lloro por la casa en el reparto de la sierra con sus canteros de vicar y el croto porque ya no vería a Mamaluya despertarse de la siesta por verse aquella absurda faja de cordones que sacaba del armario oscuro y su vestido estampado y sentarse en la terraza los labios recién pintados con aquel color clarito del cotín Lloro por los cuentos que ya no me hará porque nunca más oiré su voz ni oleré sus fragancias admines ni sentiré la suavidad de su jute ni fijará en mí su mirada su lacero Lloro porque está muerta sin moverse bajo la tierra en esa tumba que tantas veces visitamos juntas para ponerle flores a mi abuelo y ni siquiera allí puedo acompañarla Lloro por mis padres por mi hermana Menchu mi hermano Peditrín y por Julio Eduardo que vino de Cuba a morir en Vietnam y está enterrado en Nueva York donde en el invierno la tierra se cubre de nieve y no sé si tendrá frío Lloro por mi hermano Yoni que tenía que ir al colegio en Miami con la camisa de la Salle y se reían de él y porque Menchu no quiso venir para mi parto porque acaba de decirme que mi hijo Pedro Pablo se parece a nosotros y porque mi esposo creo que los de allá son todos comunistas Lloro porque Mamaluya ya no me hará natilla ni me dejará comer la calientita de la cazuela ni vendrá a cuidarme cuando me enfermo y porque mi hijo saluda en la escuela a otra bandera y canta Twinkle Twinkle Little Star ¿Por qué no me esperaste Mamaluya? ¿Por qué cuando regrese no estará ya en el descanso de la escalera como cuando te vi la última vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí rodeada de inglés y nieves por todas partes cuando en la Habana esa Habana de luz y consigna han muerto Mamaluya en mi infancia? Ahora voy a leerles tres poemas uno titulado Atardecer en Miami dedicado a César Salgado por una frase que me dijo cuando lo leí por primera vez o cuando vio esta fotografía yo voy a Cuba en todas partes y este es el techo de mi casa y esta es una nube indudablemente tiene la forma de la isla de Cuba y escribí este poema que me salió un soneto cosa extraña porque he escrito muy pocos sonetos isla mía en su vuelo fugitiva flotando libre sobre mi tejado visitas mi triste hogar desterrado sola empobrecida pero altiva desde niña tu perfil me cautiva cuando al delinear tu contorno amado del mapa por mis manos delineado surgías verde entre azules captiva isla sueño raíz caimán querido persistente esperanza que te hace puerto firme en mi corazón herido a todas partes conmigo has ido isla que se desdibuja y renace salvada en la memoria del olvido ahora voy a leer un poema que escribí a mi hermana Lucía en su cumpleaños no sé fue hace ya algunos años a ver si aquí está la fecha que lo escribí en el 2002 o sea cumplí a 60 porque ya nació en el 42 es dos años mayor que yo y hemos sido siempre muy unidas Lucía eres aún como aquellas representaciones infantiles la calle de la rosa el camino que conduce al misterio insondable de la belleza de la flor y el corazón humano tras tu pupila sobreviven los verdes de la isla las ternuras de nuestra madre la protección paternal más allá de la muerte hermana tu mirada me devuelve la sombra de los almendros las canciones de la abuela el sabor de las guayabas las tardes frente al mar las siestas bajo los mosquiteros los sueños adolescentes que crecían en cada esquina en aquella casa de la niñez hermana hoy cumple sesenta años pasemos balance dos hijas dos nietas dos amores dos hermanas dos patrias ¿a dónde se nos ha ido la vida? en ti persiste todavía la risa pícara y el juego inocente como bálsamo para las heridas nunca lloramos por las ilusiones que nos robaron a las orillas de nuestras playas en esas mismas blancas arenas por las que corríamos descalza como Pilar en su poema y la inocencia intacta hermana la vida tiene sombra que el sol del trópico no tapa hemos recorrido pobrezas y nieve oficinas y hospitales y los largos corredores del alma caminas y detrás de ti se va moviendo mi propia vida eres el eco de mi eco la sombra de mi sombra el reflejo que devuelven los espejos ovillado desde que recuerdo que recuerdo en la memoria del corazón hermana tenemos ya tantas cicatrices en el alma pero tú guardas sin colme el camino que conduce al misterio de la rosa celebremos la vida tu vida ya has ganado la partida a todos los golpes a puro amor y sonrisa parada en el cruce de los vientos mujer en plenitud en ti renace día a día la esperanza me alegro de haber leído este poema porque mi hermana ha sido siempre me ha animado de todo lo que escribo y porque también en cierta forma es un homenaje a todas las mujeres cubanas y para terminar un poema de amor muy breve titulado la cita desde mi infancia yo pisé la piedra y el destino que marcaron tus pasos y cuando cuando fue magia o poesía puse desde mi ausencia en tus días luego cuando estaba previsto a tiempo y sin prisas crucé océanos y heridas silencios y olvidos para acudir puntual a la cita después el estallido en el aire el cataclismo de los astros el amor que arrasa dando al fin vida a la vida bueno muchas gracias